Juguetes fantásticos Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo que aprendí, Hakuna Matata Ah, creo que ya podemos parar Paraste porque te encantó y no necesitas escuchar más, ¿verdad? No, paré porque mis oídos no podían seguirte escuchando, ¡cantas horrible! ¿Qué? Pero si toda la gente me dice que canto lindísimo, hasta mis amigos los artistas Pues yo creo que te mintieron, y la verdad es que no hay manera sencilla de decirte que tú jamás serás una estrella de pop ¿Qué? Pero yo sí canto ¿Y eso qué era una canción sencilla? Pero... ¡Pero nada! Recoge tus cosas y márchate No puede ser, yo quería ser estrella de pop Quería tener miles de fans, firmar autógrafos, que me aplaudieran ¿Todo bien ahí dentro? ¿Eh, eh, Adrien? Lila, ¿qué haces aquí? Yo estaba cantando y... Pero, ¿por qué estabas llorando? ¿La canción estaba triste? ¡No! ¡No es eso! Entonces, ¿alguien te hizo algo? Dime quién fue No, nadie me hizo nada Solo que... ¡Mi sueño de ser estrella pop! ¡Se derrumbó! ¿Qué? ¿Por qué? Porque dicen que no canto bien ¡Ay, Lila! A mí me decían que no sería un buen modelo Y mira, yo hasta tengo una loción ¿En serio decían eso? Ah, la verdad es que no ¡Ay, Adrien! Solo trataba de animarte un poco ¡Sí funcionó! Gracias, Adrien Pero, ¿tú qué haces aquí? Quería saber si podía conseguirle a Nino un estudio para que grabara sus canciones ¡Ah, ya veo! ¡Qué buen amigo eres, Adrien! Cuando me necesites, ahí estaré, Lila Gracias, Adrien ¡Ay, jamás había visto que tuvieras un anillo! ¡Se parece al de cara! ¡Ay, tengo que irme! Espero que todo se resuelva ¡Y confía en ti! ¿Todavía sigues aquí? ¿Necesitas que te lo diga otra vez? No, yo... ya me... ¡Ay, como tú! Hay cientos de chiquillas Queriendo ser artistas ¡Yo soy única! ¡Eso dicen todas! ¡Arturo! ¡Ya llegó la otra chica que quiere ser estrella pop! ¡Ya voy! Espero que esta sí cante bien y no tan horrible como tú ¡Ash! De nuevo esta chiquilla molesta No hay nada mejor que una chica molesta por no poder cumplir sus sueños ¿No toman en serio tus sueños? ¡No! ¡Y estoy harta! ¡Quiero ser tomada en serio! ¡Quiero ser única! ¡Yo podré hacerte única de nuevo! ¡Tan solo quiero a cambio los miráculos de Ladybug y Cat Noir! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo sé! ¡Ahora dame mis poderes! ¡Perfecto! ¡Otro día más salvando de nuevo París! ¡Sí, pero casi no llegas, gatito! ¿Dónde estabas? Estaba... ¡Perfecto! Ahí están Cat y Ladybug ¡No me has dicho dónde estabas, gatito! Ah, sí, este... Estaba consolando a una amiga Es que estaba triste porque le dijeron que no sería una buena cantante ¡Ah! ¡Cat Noir es Adrian! ¿Qué fue eso? Tal vez una ardilla ¡Oh, oh! ¿Me tengo que ir? ¡Nos vemos después, milady! ¡Y no llegues tarde, gatito! Ah, no lo haré ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Cat, no quise asustarte ¡No, no, no lo hiciste! Yo, este... Hice mi grito de guerra ¡Ja, ja! Sí, ajá Pero, Volpina... Bueno, Lila, ¿qué haces aquí? ¿De nuevo estás akumatizada? No, Cat, no es eso. Es que yo... Yo quería que las personas me tomaran en serio y solamente a los superhéroes toman en serio Y decidí cambiar mi sueño Quiero ser superheroína como ustedes ¡Como Ladybug! Y tú, Adrian ¿Qué? ¿Tú sabes quién soy? ¿Yo? Sí, lo sospeché por el anillo Porque saliste corriendo al sonido de las alarmas de las patrullas Y porque le dijiste a Ladybug que estabas consolando a una amiga que tenía su sueño roto ¡Rayos! Pero... pero... No te preocupes, Adrian Tu secreto está a salvo conmigo, no le diré a nadie Gracias, Volpina ¿Crees que puedas darme otra oportunidad para ser superheroína? Mmm... Creo que sí, todos merecemos una segunda oportunidad Y yo también creo que tú mereces buscar otras oportunidades Mmm... ¿A qué te refieres? Que te mereces algo más, Kat Algo más... que rechazos Ah... ¿Te refieres a mi Lady? Exactamente Ah... no lo sé Bueno, en lo que piensas, ¿te parece si te interpreto una canción con mi flauta? ¿Tiene tanto que no practico con mis poderes? Sí, claro Ok Ah... Volpina, uno de los efectos de tus poderes es marear, ¿verdad? No te preocupes, si ese es uno... Ok... Entre otros Bienvenidos a mi Deus Y cuando le dirás al Ladybug que estamos saliendo Este, yo... no sé. Yo creo que dentro de poco tiempo. Pues creo que esta es tu oportunidad. Este, sí, ¿verdad? ¿Pulpina? Yo te ayudo. Sí, ¿cómo no? Lo dice en serio, mi lady. Bueno, pues, después me explican esto. Quédate aquí, amor. No tardamos. ¿Amor? Eso sí que no. Yo los voy a ayudar. Hiciste un excelente trabajo. Sí, claro. Cuando no estorbaba. ¡Mi lady! ¿Cómo le dijiste? Este, yo... lo siento. A ver, ¿qué está pasando entre ustedes dos? Lo que pasa es que... Kat Noach y yo hemos estado saliendo. ¿Qué? Con permisito. Pero si tú eres mala. Seguramente estás akumatizada. No, mi lady. Digo, no, Ladybug. ¿Vulpina no está akumatizada? Ella solo quiere una nueva oportunidad. Pues yo no le creo. Pues no me importa. ¡Ey, ey! Chicas, chicas, tranquilas. Ladybug, ¿Vulpina quiere ser super heroína como nosotros? Recuerda que nosotros tuvimos esa oportunidad. ¡Ay, bueno! Además, hoy lo hizo bien. Ay, solo era un ladrón. Eso estuvo bien fácil. Sí, un ladrón que tú dejaste escapar. ¡Oh, oh! Ay, ¿Vulpina? Creo que no podría estar más enamorado de ti. ¿De verdad, mi gatito? Sí, claro que sí. Además, eres la mejor super heroína de la Tierra. ¡Ay, claro que no! Esa soy yo. Y yo solamente puedo decirle gatito a mi gatito. ¿Se te perdió algo, Katarina? ¡Ah! ¡Ups! ¿Te asusté? Bueno, pues ahora que lo dices, sí. Sí me asustaste con tu cara fea. Ladybug, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Pues, verás, estaba por el vecindario y... Y le hablé porque tengo que darles una maravillosa noticia. ¿Qué? No. Oh, bueno, la maravillosa noticia será que por fin dejarás de ser lo que estés siendo porque super heroína no eres. No, no es eso, Ladybug. La maravillosa noticia es que Katnoy y yo seremos padres. ¡Genial! ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? Debe ser por la emoción. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fuera motas! ¿Y ahora por qué te alteras tanto? ¿Qué? ¿Yo? ¿Alterada? ¡Ay, claro que no, Tiki! ¡Ay, claro que sí, Marinette! Yo hasta pensaba que el que te gustaba era Eldren o Katnoy. ¿Qué? ¡No, yo! Por cierto, ¿dónde está Eldren? Está en un internado por el modelaje en Madrid. Justo se fue cuando llegó Volpina. ¡Ah, ya! Bueno. ¿Y entonces ya te gusta Katnoy? ¡Que sí! ¡Digo, no! ¡Ay, Tiki! ¡No me gusta! Lo que pasa es que, por el dichoso embarazo de Volpina, Kat ya no defiende Paris y tengo que hacerlo yo sola. ¡Ay, ajá! ¡Que sí! ¡Y esto no se puede quedar así! Iré a buscarlos para decirles que si seguirán así o qué. ¡Creo que se te olvida alguien! ¡Ay, es cierto! ¡Tiki y motas! ¡Oye, Lila! ¿No crees que deberíamos de ir a ayudarle a Ladybug con los problemas que hay en París? ¡Ay, no! ¡Que ella lo haga sola! ¿Pero tu sueño no era ser super heroína? ¡Ay, sí! ¡Pero ya me cansé! ¡Chicos! ¡Kat! ¡Volpina! ¿Están aquí? Este, sí. ¡Ay, Shedren! ¡Vamos, Lila! ¡Conviértete en Volpina para que Ladybug entre! ¡Ay, ya! ¡Qué más da! ¡Que se entere quiénes somos en realidad! ¿Qué? ¿Cómo crees? ¡Ay, sí! ¡Que se entere que yo, Lila, tengo el amor de Cat Noir y de Adrien! ¿Qué? ¡Ay, bueno, ya! ¡Vamos a convertirnos! Unos momentos después... ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Pues, no lo parece. Creo que alguien te está tratando como su mesero personal. ¡Ay, tal vez un poquito! ¡Es por lo del embarazo! ¡Volpina! Recuerda que siempre debes de permanecer como Volpina para poder seguir nuestro plan. Si no, no puedo saber dónde te encuentras o con quién estás. ¡Que sí, que sí! ¿Con quién hablas, Volpina? ¿Yo? Pues, sí. Tú te llamas Volpina, ¿no? Sí. Cat, todo esto está muy raro. Tú mismo lo notaste. Está loca. Está hablando sola. ¿Vas a dejar que le hable así a la mamá de tu bebé, Cat? Este, no. Ladybug, no le hables así a la mamá de mi bebé. ¡Ya! ¿Ya qué? ¿Ya dirás qué planeas? ¡No planeo nada! ¡Y ya voy a tener el bebé! ¡Ah! ¡Ay, pero qué lindo bebé! Es igual a mí. ¡Ay, me alegro que te emociones, Cat! ¡Felicidades a los dos! Ambos tienen un bebé sano y hermoso. ¿Oye, en serio? ¡Oh, shit! ¡Ups! ¡Ay, perdón! No quise arruinar su momento. De verdad, ¿sí me pasé? Este, sí. La verdad es que sí. Un poquito. ¡Oh, shit! Voy a irme a dar un baño. ¿Caché esta lista mi tina con burbujas? ¡Sí, ya! Bueno, ¿eh? ¿Y ahora ella? ¿Qué le pasa? Acaba de tener un bebé. ¿Quién no lo va a cuidar? Pues, yo creo que sí. Solo que está muy cansada. Tranquilo, bebé. Mmm, Cat. ¿Necesitas que te ayude con algo? Creo que sí. ¡Fue muy divertido, Cat! ¡Ay, lo dices porque a ti el bebé no te hizo pipí! ¡Ay, muchachitos! Desde hace rato que los escucho hablar y reírse y solo quiero decirles que hacen una pareja perfecta. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Nosotros no somos! ¡A poco! ¡Uy, yo pensaría que sí! ¡Mucha risita, ¿no? ¡Ah, este, amor! ¡Ya te despertaste! Sí, ya. Y adivina qué. Ni tú ni el bebé estaban aquí. Es que queríamos dejarte dormir. ¡Ay, mira qué atenta! Ahora dame a mi bebé y será mejor que te vayas. Lo siento, amor. No quise espantarte. Pues lo hiciste y ahora despídete de tu amiguita para siempre. ¿Eh? ¿Para siempre? Adiós, Cat. ¡Fueran motas! ¿Qué pasa, Marinette? Es que Cat y yo ya no... no nos volveremos a ver. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué va a pasar con París? No lo sé. ¡Marinette! Creo que ya lloraste mucho. Y me temo que te quedes sin agua en tu cuerpo. ¡Ay, Tiki! Es que esa no es la Marinette que conozco. ¿A qué te refieres? La Marinette que yo conozco lucharía por el amor de su vida. ¡Ay, pero no lloro por eso! ¡Ay, claro que sí, Marinette! ¡Acéptalo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, poquito. ¿Entonces? ¿Dejarás que una chica malvada triunfe? ¡No! ¿Por qué? Tranquila. Relájate. ¿Qué haces aquí, Ladybug? Yo vine porque... ¿Qué es eso? No sé a qué te refieres, pero está mal que tú estés aquí. Lo nuestro jamás será. ¿Qué? Límpiate los oídos, querida. Cat Noir ya no te quiere. ¿Qué? Ya me escuchaste. Lo nuestro jamás será. Yo ya tengo una familia y Volpina es linda, tranquila y ¿me ayuda con el bebé? Yo... yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Mi plan salió perfecto! ¿Eso crees, querida? ¿Qué? ¡Tus días se acabaron, Akuma! ¡Ladybug milagrosa! Ash, de nuevo tú, Katarina. En otra ocasión me las vas a pagar. ¿Y el bebé? ¿Y Volpina? Ay, Kat, nunca existió ningún bebé y... ¿Qué? Todo fue una ilusión de Volpina. ¿Quieres decir que todo fue un engaño? Lamento decirte que sí. Ah, la verdad está bien, porque yo no me siento listo para ser papá todavía. Aunque... que yo recuerde, tú y yo hacíamos muy buena pareja, ¿no? ¡Kat! ¡Juguetes fantásticos!